VELAN A ACTIVISTA TRANS EN SEGOP PARA EXIGIR JUSTICIA Guadalupe Siu, conocida también como Lupilla, falleció el 9 de septiembre. Llevaba años manifestándose frente a la Secretaría de Gobernación. Originaria de Oaxaca, denunciaba discriminación, desplazamiento forzado y tortura, y exigía el reconocimiento de su identidad en todos sus documentos. Guadalupe falleció luego de complicaciones de salud que no fueron atendidas a tiempo, pues según denuncian activistas, la ambulancia llegó casi dos horas tarde.